Levanten sus manos y adoran a Dios y a los hombres de Dios van a poner manos sobre usted y no pasen grandes cosas en el nombre de Dios. Ahora todos, levanten sus manos una vez, una vez. Ahora todos, levanten sus manos una vez, una vez. Ahora todos, levanten sus manos una vez, una vez. Ahora todos, levanten sus manos una vez, una vez. Ahora todos, levanten sus manos una vez, una vez. Ahora todos, levanten sus manos una vez, una vez. Ahora todos, levanten sus manos 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 una vez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!